¡Hola Manita Cuñado de Gana! ¡Amares Anita Torres Cruz! ¡Aquí en Grupo Vivo Maritana! ¡Dulcina! ¡Y suena amor! ¡Amares Anita Torres Cruz! ¡Basila! ¡Basila! ¡Aquí en la historia! ¡La música y el sabor de los reyes! ¡Vamos a ir! ¡Aquí en tu sabor! ¡Aquí en tu sabor! ¡Aquí en tu sabor! ¡Venga, venga! ¡Aquí en tu sabor! ¡Aquí en tu sabor! Tienes cosas grandes, pero no hay niña para niña, un día para mi tierra, que no me lo sé, es el presente, es el que es el liderazgo, y su amor a ti, que te aman mucho, pero no me lo ves, me cosito siempre, con los corajos, que no van los libros, que no me lo escucho, 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 por ti, que no me lo escucho, que no me lo escucho, que no se refieren que no me lo escucho, que no me lo escucho, los perros, es el castigoño, y así es el de la הכung, tan DC que no me lo escucho, Anunciándome bien, la capa vira mexicana Dice que piensen, que estiramos, ay, contigo Ay, empieza a dar, y un pase de Para la cruz, para que digan los agachimitos Ay, famosa diosa, si no nos sale, famosa charlie Al azul, siempre los reyes Ay, papi, 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 papi Ay, papi, 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 papi Ay, papi, 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 papi Y todo el sabor se me da como ¡Inventas! ¡Si se me va a sentir la cara! ¡Inventa esa cara! ¡Una hija! ¡Vamos! ¡Alte! ¡Inventa esa cara! ¡Para esta cara! ¡Se me va a sentir la cara! ¡Inventa esa cara! ¡Se me va a sentir el tronso! ¡Ya es que la cara! dentro de su parte el chafar al escuadre que el bote chupé y jacquero venga para el migrante del elito gracias un día para mi tierra la plena salta en el miguel 96 el piso y soy obo en el ministerio buena 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 la música y el serán del mar riqueza un día para processing La música es la madre del rey Un día para mi amor, si donde está mi amor Un día para 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 mi amor